Amada, yo te meregué, un paro de vida, un paro de mi vida. Eres el Señor, a quien te puede dar mi corazón. Eres el Señor, es mi luz, mi salvación. Amada, yo te meregué, un paro de vida, un paro de vida. Eres el Señor, a quien te puede dar mi corazón. Confianza. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré. Vamos a ponernos en pie en ese momento. Yo quiero compartir contigo esta lectura. Ojalá me entienda, es en español. Pero es en Isaías 42, versículo 6, versículo 7. Y dice, yo, el Señor, te llamé y te tomé por la mano, para que seas instrumento de salvación. Yo te formé, pues quiero que seas señal de mi alianza con el pueblo, en luz y en las naciones. Quiero que desvista a los ciegos y saques a los presos de la cárcel. El calabozo donde vive en la oscuridad. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. O sea, tú tienes un propósito. Y a veces, por estar ocupado mentalmente, oficios físicos, nos desviamos de lo que Dios creó para nosotros. Del camino que Dios quiere para nosotros. Del tren que Dios quiere que tú tomes en tu vida. Te desvías, te desembocas por cosas terrenales. Pero Dios está pensando en cosas del cielo. Él tiene planes para ti. Cosas extraordinarias que Él quiere que tú hagas. Solo tú ten confianza en Dios. Que se tienen adversidad, problemas, guerra contra ti. No hay problema si tú le pones a Dios el mando de capitán de tu vida. Tú no tienes que preocuparte por nada de eso. Tú tienes un trabajo como militar de Cristo. Como embajador de Cristo en esta tierra. De anunciar el Evangelio. De vivir en el amor de Dios. De vivir una vida plena en Cristo. Que nada te desvíe de ese tren. Amén. Vamos a decirle a Dios. Dios, si yo tengo una enfermedad que me está distrayendo en este momento. Si yo tengo problemas de mi familia que me están distrayendo en este momento. quita de mí esa preocupación, Señor. En el nombre de Jesús. Pon confianza, Dios. En mi corazón, si me hace falta. Yo soltar, Señor. Dame la fuerza para soltar en este momento, Señor. Yo quiero tener confianza en ti. Vamos a cantar una vez más. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo te veré. Amén. Señor. Ven al Señor. Es mi luz y mi salvación. A nada yo te veré. Para mi vida. En cada una vida. Es el Señor. En cada una vida. En cada una vida. A mi corazón. Es el Señor. En cada una vida. En cada una vida. En cada una vida. Vamos a cantar. Con cansa, con cansa yo veré Mi armadura cargaré Si no me hice de banda madera Yo venceré, oh sí Yo venceré La casa rey de reyes Jesús, 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 Jesús 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 ¿Quién sabe que nuestro Dios es un Dios de poder? Un Dios de victoria Un Dios que hace muchas cosas extraordinarias Amén Vamos a cenatar quizás Se sepan esta última Amén Amén